Hola que tal, muy buenas a todos, hoy quería responder a una duda que se hace mucha gente nueva y es que veo que de verdad hay gente que cree que el crossplay puede ser desactivado o deshabilitado mediante una opción en las configuraciones Recuerden si son nuevos por favor suscríbanse, activen la campanita, ah y miren este video que subí ayer y es que lo subí demasiado tarde así que mala mía ahí Ahora si, dicho eso, comencemos Muchas personas piensan que el crossplay es una medida injusta para los jugadores y en parte si lo es No todos tenemos las mismas ventajas y aunque se ha intentado divulgar información falsa de que la opción que estará en pantalla es la que desactiva el crossplay, esto no es cierto Lo que hace eso realmente es hacer que los crossovers que usualmente cuando compras uno ocupa un espacio como si fuera una leyenda aparte Simplemente no aparezca y tengas que elegirlo como si fuera un skin de la leyenda Ahora mismo les mostraré que es lo que hace y por qué de verdad esto no desactiva el crossplay Bueno muchachos les voy a mostrar que es lo que realmente hace esa opción Bien, aquí es donde dicen que pues se desactiva la opción del crossplay ¿no? Supuestamente donde dice extinguir crossovers Bueno, esto de aquí si le damos en sí pues simplemente lo que hace es que los crossovers no se vean Ahora vamos a salir y le vamos a dar en no para que vean que esto simplemente lo que hace es que el crossover ocupe un lugar como si fuera una leyenda Vamos a ir donde dice entrenamiento otra vez y miren que aquí lo único que hizo fue pues añadir los crossovers como si pues fueran una leyenda aparte y nada más No hace nada más, no desactiva el crossplay ni nada en absoluto Bueno, es prácticamente lo que hace como lo vieron ahí ¿A ustedes qué les parece el crossplay? En parte sí digamos que está bien porque puedes jugar con amigos que están desde otros dispositivos sin limitaciones Pero si hablamos del competitivo sí que es cierto que los de móviles son los que están con más desventaja Ya que no se podría comparar con el tiempo de respuesta que tiene un mando o un teclado mecánico de una PC Espero que les haya gustado este video, es algo corto pero quería desmentir esto ya que muchas personas nuevas de verdad piensan que el crossplay se puede desactivar Esto por el desconocimiento que tienen sobre los términos de crossplay o crossover me imagino O por lo parecido también que son los nombres de ambos términos Recuerden que si les gustó el video pueden dejarme su like, suscribirse y activar la campanita Y recuerden ver el video que subí ayer Y sí, lo vuelvo a repetir porque quiero que lo vean y a ver qué les parece Nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, chau Chau Chau